Es el impactante contraste de la presa La Amistad, una de las más grandes del país que en las últimas horas llegó a su nivel más bajo en la historia, a sólo el 14% de su capacidad, de acuerdo a la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. En medio de la peor sequía que se vive en el norte de Coahuila, la preocupación crece entre la población de la frontera de Acuña y comunidades vecinas donde ya hay escasez de agua. Aquí no hay agua, mi hijo va y trae agua, aquí echa el agua. Para la población de esta frontera resulta inconcebible la dramática pérdida de la reserva de agua en esta presa binacional que suministra al río Bravo, de donde depende el consumo humano. Es una tristeza que ver así, sin agua, pues viendo lo que mirábamos antes. Y ahorita que se está secando, pues sí se entristece uno, por eso mucha gente no tiene agua y pues se preocupa la gente por eso. Aunado a una elevada extracción de agua por la industria cervecera y refresquera en esta región desértica, el panorama no es optimista, pues las lluvias se pronostican que seguirán siendo escasas de acuerdo a las autoridades. Ojalá y pudiéramos tener aún en septiembre lluvias porque el almacén de las presas de la región está por muy debajo de lo ordinario. El norte de Coahuila es una de las regiones más devastadas por la sequía en todo México. Incluso rebasa a Nuevo León al calificarse en grado extremo y excepcional. Desde Acuña, Coahuila, Efraín González, cierre de edición.